Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están niños? Espero que muy bien en sus casitas. Les cuento que hoy nuestro desafío no es quizás un material en sí, pero sí es una invitación para ustedes a que podamos formar nuestro rincón de trabajo. Este rincón de trabajo que debe tener una mesa, una silla y una repisa o mueble. Y aquí yo les entrego diversos tipos de muebles que pudiesen tener como rincón de trabajo. El que tengan en el hogar. Puede ser grande, mediano o como ese de allá, pequeño. El que ustedes tengan en el hogar. O también, si es que no tuviesen, se puede construir solo una repisa. De esta manera tendremos todos nuestros materiales, todos los que debemos repetir diariamente, guardados aquí en nuestra repisa. En bandejas, canastos, bolsas, todos muy bien ordenados, así como lo tenemos en nuestro salón. De esta manera, ustedes podrán sacar su bandeja de trabajo, llevarlo a la mesa o estirar su alfombra en el suelo y trabajarlo. Luego que termina, ya es momento de guardarlo nuevamente en su lugar de donde los sacamos. De esta forma, todos los días vamos trabajando un ratito en nuestras lecciones. Todas esas que nosotros tenemos que repetir constantemente, para que realmente podamos aprender todas aquellas lecciones que les voy presentando a ustedes. Ojalá que después de este video, ustedes juntitos en casa con sus familias, puedan conversar y ver qué lugar de la casa van a utilizar para poder realizar su rincón de trabajo. Así como este, nuestro mueble y nuestra mesita. Si no es posible tener una mesita para nosotros, los niños y niñas, pueden utilizar la mesa que está en el comedor o en la cocina, la que le digan sus papás en la casa. ¿De acuerdo? ¡Qué bueno que les guste! Así que, manos a la obra con su rincón de trabajo. ¿Por qué los dejo invitados a formar nuestro rincón de trabajo? Y es que, niños y niñas, vamos a tener que todavía quedarnos en casita un tiempo más. De esta manera, no solamente vamos a regalunear más con nuestra familia, sino que también seguiremos aprendiendo desde la casa. De esta manera, yo les voy a estar enviando muchas lecciones entretenidas para que ustedes puedan realizarlos en la casa. Pero, ¿a quién necesitamos en el hogar si no está la guía? Si no estoy yo, están los papás. ¡Sí! El papá, o la mamá, o los abuelitos que están en la casa, ellos nos ayudarán y serán la guía de la casa para poder presentarles todas las lecciones. Es por eso que debemos observarlos, escucharlos y conversar con ellos cuando tengamos alguna pregunta. Y recibir con mucha felicidad y motivación todas las lecciones que ellos, sus papás, les van a presentar. Escúchenlos, hablen con ellos, pregúntenle lo que necesitan, ya que ellos, los papitos, son los guías dentro de la casa. ¡Qué entretenido! Y además, los papitos y mamitas, todas esas lecciones que van realizando con ustedes, me las van comentando a mí. Yo sé de todas sus lecciones que ustedes están haciendo todos los días. Así que sigan con este mismo ritmo de trabajo. Pero además, veamos a nuestros papás en nuestro rincón de trabajo como guías de nuestra casa. Así, no solamente tendremos guía dentro de nuestro salón, sino que también tendremos a nuestros guías en la casa. Es muy entretenido, ¿no? Ojalá que tengan ya preparado o visto cuál va a ser su rincón de trabajo. Y de esa manera, ustedes solitos, sí, ya son niños y niñas grandes, de 3, 4, 5 o hasta 6 años. Así que como ya son niños bastante grandes, ustedes solitos van a venir a su mueble de trabajo a sacar sus materiales y trabajarlos. Igual como se los presenté en todos los videos. Sí, ese es nuestro compromiso. Vamos a dejar este video hasta acá y queda como tarea formar nuestro rincón de trabajo. Otra tarea, que nuestros papás sean nuestros guías de la casa y que nosotros podamos escucharlos a todos lo que dicen. Sí, tenemos que escucharlo. Y por último, que me comenten las familias, todos ustedes, dónde está su rincón de trabajo, fotografías, si es que ya lo tienen armado, cuéntenme sobre su rutina, a qué hora utilizan su rincón de trabajo, si es en el día, es en la tarde, después de almuerzo, después del desayuno. Bueno, ustedes me cuentan, ¿de acuerdo? De esta manera yo sé que ustedes escucharon y vieron este video. Nos vemos entonces en otras lecciones y ojalá que esas ya estén en su rincón de trabajo. Nos vemos entonces en una próxima actividad. Que estén muy bien. ¡Chao!